Bueno, falta cada vez menos para el arranque de este compromiso. Es muy atractivo en función de ver al super líder, situación que ya se ha señalado. El equipo de Santos que también ha jugado a lo largo de esta campaña, individual y colectivamente. Y para Pumas, una nueva llamada en casa con esa intención. Se fue, llovió en la mañana, se fue, pero hace cinco minutos comenzó antes de que estuviera el protocolo y así ya va a arrancar el partido. ¡Vámonos! Arranca este juego, llamada para los Pumas. Vamos a ver al huevo, a Lozano en el servicio. Le regresa la pared, vamos a ver a Lozano, 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 Lozano. ¡Atrás el arquero! Atrás Saldívar, alcanza a manotear la pelota en esta, la primera. ¿Quién la cobra? Va a ser el zurdo. ¡Va directo! El rechazo, contrarrebate, la pelota se va desviada. Falló el puño, falló Saldívar, pero no le costó a la escuadra de Pumas. Va a ser Valdés, levanta la pelota, atención, libró a Doria. La dejaron ahí, desde acá el impacto. Ese balón se va desviado, le permitieron a un hombre de la contención. Arribas llegar a esta zona para... Tiene 56 minutos nada más. Dile algo porque le dijo Juan Carlos. Aquí está el disparo de Iturbo. Con las condiciones de la cancha. O sea, es difícil y los volantes que ahora cambiaron. Atención, aquí está Barrera, Barrera, Barrera. Pablo, Pablo, ¡gran trazo! Trata de pegarle a la pelota con parte externa. Cuidado con González de marca Doria. Esa es la pareja. Viaja la pelota, ¡remate! El impacto suelto, fácil por parte de Vigón. Como que le pega mal en ese cabezazo. Exactamente, exactamente. Otra rosada. Y acá viene Barrera. Y Barrera hace túnel y entró al área y va a meter el centro. Allí está Cocolizo. ¡El remate no llegó! Se alcanzó a cruzar en el último momento Carlos Orrantia. Acá viene Jason Angulo. Tocando para Iturbe. Jonathan está rechazando todavía. Barrera recentra. Cocolizo, ¡casi! Carlos González se levantó y quedó ahí estático en el aire. Logró rematar, pero no encontró el segundo poste. Y además había fuera de juego. Que hace buena finta. Y ahí por el centro va Diego Valdés y ya se la tocaron. Fultz se mueve por el centro y por la izquierda. Viene el huevo Lozano. Acá viene Santos. Con este tiro, la pelota da en el travesaño. La pelota pega en el travesaño. Ahí está Brian Lozano. Siempre será peligroso. A los 67 minutos y medio de tiempo corrido. Esto está 0-0. ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Cocolizo, Carlos González lo hizo. En una buena jugada. Mete el disparo de zurda que fue desviado ciertamente. Pero de cualquier manera, la pelota está en la red. Y Pumas está ganando 1-0. Y luego el balón en el aire. Lo ganó Pumas. Y Turbe desde ahí le desviaron la pelota. Y Orozco, que reacciona muy bien. Y a una mano. Así es. Y no ha podido hacer daño. Pero vamos a ver ahora. Huevo Lozano metió el centro. ¡El remate! ¡Se salvó de milagro Pumas! ¡Se salvó de milagro! ¡Aguirre había tocado la pelota que luego pega en mozo! ¡Y se va a tiro de esquina! ¡Esta era la del empate para Santos Laguna! Pero vean la cortada que tiene Aguirre. En este encontronazo. Así que va la asistencia rápido. Ahí se van a llevar los últimos segundos seguramente. ¿No? Allá viene el centro. Doria rechaza. Cocolizo de volea. No le pega bien. Acá viene Fernando Hernández para tomar la decisión. Y vamos a ver qué es lo que señala el árbitro de este partido. Ya vi el VAR. Y marca penalti. Viene David Cabrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Y sigue mozo. Y mete el trazo. Allá sale Jonathan. Perfecto. El guardameta de la comarca. Y vean lo que hace Cocolizo hasta que lo bajaron. Eso le faltaba a Cocolizo. Terminar con una copita de champán. Ándale, ándale. El árbitro dice ya vámonos. Después de 101 minutos. Nos vamos. Se terminó el partido. El equipo de los Pumas derrota a Santos. Dos goles a cero. Resultado final en la cancha del Olímpico Universitario. Universitario.